Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y no te atiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y no te atiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y temo un momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miedo Hey, na, hey, na Te aliento tu cuerpo Hey, na, hey, na Quierome tú, por ti, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y no te atiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, por ti, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y no te atiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso El tiempo, el viento Que me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miedo Hey, na, hey, na Te aliento tu cuerpo Hey, na, hey, na Quierome tú, por ti, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y no te atiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, por ti, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y no te atiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Cuando mi amor, dime, quiero ser tú ¡Suscríbete al canal!